¡Está bonito, Pedro! Tremendo equipo hoy día, cabros. ¿Qué estáis haciendo, Toki? Un mutahu. ¿Qué significa? Es un curanto para bendecir el trabajo, pedirle a los tukunas, los ancestros, que nos acompañen y salga todo bien. ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! Señor de la motosierra, cuénteme quién plantó estos eucaliptos acá en la isla y cuál es el motivo por el que cortarlos no es tan criminal. Vinieron ingleses, arrendaron la isla. La isla se rentó, se arrendó con toda su superficie y todos sus seres vivientes la rentaron a otro país, nuestro país. Entonces ellos llegaron acá y usaron la isla para criar ovejas. ¿Para qué? Para lana. Perfecto. Y al mismo tiempo idearon un plan para poder hacer electricidad. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Con leña. Caldera. Y plantaron eucaliptos. Y plantaron grandes paños de eucaliptos. Que llevan 50, 40, 50 años acá sin uso. Botados. Entonces, hoy día, toda la población viene a cortar estos troncos para hacer nuestras casas, para darle alguna utilidad, porque lo único que está haciendo es matando el terreno. Hemos movido una cantidad de palos tremenda y ya no se le acaba apagar la motosierra. Se ha gastado la benzina. Hay que ir abriendo un poco para ir calzando más, pero es la idea. Va bien, va perfecto. ¿Va bien? ¡Grande, cabrón! Trabajo en equipo. Ya no jugando con la motosierra. Estoy aquí armando un puzzle. El sol se va a poner pronto, pero seguimos trabajando. Ya estamos casi listos acá. Línea opcional. Kicker mediano. Kicker gigante. Está realmente alto. Aquí luego le vamos a dar la forma bonita. Y sales volando para allá. Y vamos a empezar a armar un peralte con tres soportes grandes. Eucalipto, apañando con todo. Estamos buscando un árbol que nos sirva. ¡Hasta qué hora! Estos cabros están demasiado locos. ¡Guay! Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Wow, wow. Esto se está poniendo acá en modo hostil. Vamos, vamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vamos, que se puede. ¡Salió! ¡Salió! No van a tocar más la motosierra. ¡Nadie! Casi. Casi. Me cago re a tuyo. Ah, estaba más atrapada que era que esta, pudo. ¿Cuál es el trayecto? ¿El más difícil? Sí. Training. Cardio. ¿Cardio? Ven, ven. Ah, ya. Súbela. Súbela. Ahí. La imagen. Vamos. ¿Viene para acá el rojo? Sí. Sí, sí, sí. ahí va la tarima pegado acá el soporte aquí la bajaba para allá entonces vaya a caer aquí con velocidad ahí tenia otra mini guatita y ahí te volví a subir y ahí te volví a subir al tronco al tronco que vamos a poner claro en largo vaya o no puede ser esto está buenísimo ahí entonces la caída tiene más soporte igual pueden ser del mismo ancho pero el que va acá no va a caer tan duro como el que haga acá mesetón buena cabros voy palper alto el toque ya no sale tierra sale estabilizado esto te va a tirar a plano más largo no la espalda comienza acá a la recepción ya perfecto 7 metros de plano bueno a buscar la motosierra acá ya puedo quedar en ridículo con fe y 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 Esa es mi línea central Párala A ver cuánta da mía A poquitito la va a ir parando 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 Aprendiendo aquí en la isla de Pascua Aquí ya no hacemos bike park con palitos chicos Esto es Moai Tienen la misma cultura de los ancestros No puede ser pequeño, tiene que ser gigante Que onda Acabamos de hacer un corte Bueno ahora aquí va a ir el apoyo ese Así Que se saca para allá Fino Está agarrando forma Me quedo medio suelto pero filo Calza Me quedo super suelto Bueno Mira pon el Estoy preparado tranquilo Música 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 Con Pietro acabamos de tener muchos problemas recién Pietro cuéntame todo lo que ha pasado ¿Qué nos pasó? ¿No pensamos en el drenaje? Así que como ven desde aquí arriba Viene una sección bajada Una carretera de agua Claro Efectivamente no va a tener ningún freno del agua Y estamos justo aquí en el punto más bajo de esta sección Porque levantamos este peralte acá y quiere salir volando para allá Claro Y ahora quiero tu opinión sobre ese tronco Ese lo damos media vuelta y lo dejamos hacia afuera? Probémoslo Probémoslo Porque nos va a ahorrar harto trabajo Muy bien Pietro Excelente ¡PETRO! 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 Música Oh, que buena man Pum Puff Pa' bajo Esto va a nivelar Porque hay una guata, una loma y una guata Vamos a dejar que la caída Tenga una parábola perfecta para agarrar velocidad ¡Oh! ¡Nano! Termina de cortarlo Esto es arte ¡No! No es el efecto GoPro Esta cuestión está así ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Te pasaste ¡Bip, bip, bip! ¡Bap! ¡Bap! Este es el drenaje de Pedro Está espectacular ¡Ja, ja, ja! Los cabros acá son todos capos para todo ¡Junga! 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 Voy a llegar a Chile A construir mi casa Donde sea O voy a hacer un castillo de arena No sé, en alguna hueá No, esto es lo más bonito del trabajo en equipo Lo hay el todo por el todo Sí Esa hueá de que no haya plata metida entre medio Vamos a ir al trail building Vamos a ir al trail building, man Ha sido mucho más intenso de lo que todos esperábamos yo creo Claro, claro Y ahí es donde empiezan a guatear al toque No, es más pecado lo que yo pensaba ¡Págame más! ¡Chao! Y se transforma en un caos, man ¡Cachense esta! ¿Qué hicimos, Pietro? Creo que ya terminamos Está tapado el drenaje No, vamos a tener problemas de aposamiento Y está listo ya este peraltito Salto Transferencia ¿Cómo estuvo esa motosierra, Nano? Agotador Pero... Después viene el premio ¿Los vales? Los vales Cuando los chicos estén andando Cada minuto que estamos acá Los vales Todos lo hacemos por ustedes Los niños de Rapnui Y ahora vamos a comer Y ahora vamos a comer Y mira mi peinado Ya está listo, ¿no? Terminado de comer Ha sido una locura idea Están los chicos empezando a hacer los hoyos Para la estructura del wallride Con permiso, todo aquí Estoy con el casco puesto en la GoPro O sea, la GoPro puesta en el casco O sea, estoy con casco Ha 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 Oh, qué estilo! Oh no! ¿Dónde están mis guantes? Excelente! Con permiso, vamos! Oh, la horquilla no sirve de nada! Está oxidada entera Es la horquilla más oxidada que andaba en mi vida ¡Voy a morir! Juan, se le abre la pata de partida, se le cae para el lado Y luego te empieza a pegar Oh, es para matarse! Te trata de que lo cheipee lo más posible Esa pata te va a volver un poco loco con el asadón ¿Sí? Sí Pero hay que hacerlo nomás, por favor Aquí para adelante le pido que lo deje más cheipeando Ojalá Con la forma en bruto De ahí uno rastrilla nomás ¡Buena Luis! ¡P 750! ¡P 500! ¡P 500! ¡P 1! ¡P 100! ¡Oh no frena nada! ¡Oh man! Ahí está, la única manera de apagarla. Casi me mato, esa horquilla Toki no está haciendo nada. La horquilla no está haciendo nada. Ya están los soportes del wallride hechos. Ahora viene la materia prima en camino. El viento va para el otro lado. El viento lo empujó demasiado. Ahí estamos bien. Estos son los largos, así que son los que dan al final. Cuéntame Nano de nuevo la historia detrás de esta hermosa herramienta de trabajo. Los poos. Este es un poos pisone. Nosotros lo usamos desde la época de los abuelos hacia atrás. Ellos lo enseñaron durante generaciones. y trata de que sea un piquete con peso para pisonear alrededor del POU. Para los cercos. Así hacemos nuestros cercos, nuestras casas. O lo que sea para poner POU. Así se pone. Técnica milenaria Rapa Nui. Para hacer un wallride aquí. Desde los ancestros pasando por las casas. Hasta este juguete. Sí. A ver por lo muy paralelo con cómo va a ir. Porque me cambia el ángulo de origen. Este va... Aquí. Más o menos 90 grados. De acá. Eso está perfecto. Está bueno. Está bacán. FMMED Como estuvieron los POU's? Siempre hay un poco más de energía para seguir pensando en lo que podemos seguir aportando. Y pensar antes de hacer para no tener que clavar dos veces los pumps. Exactamente. Ahí viene la camioneta, que rico. Sincronía a fondo. Sincronía a fondo.